Hola a todos, bienvenidos al canal Profe Arantxa y a esta nueva clase. Hoy vamos a hablar de la tabla de múltiplos y submúltiplos de las principales magnitudes físicas. Un vídeo súper interesante porque os voy a explicar una serie de trucos con los que vais a poder hacer ese cambio de unidades de una forma muy sencilla. Así que nada, si te animas a ver este vídeo, pues toma papel y lápiz que empieza la clase. Si en el sistema internacional hay unas magnitudes que son las magnitudes fundamentales que eran longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente, intensidad luminosa y cantidad de sustancia, pues a partir de esas tenemos una tabla de múltiplos y submúltiplos que son unidades mayores y menores que esas que son las unidades fundamentales en el sistema internacional. Entonces, aquí os he escrito la tabla de múltiplos y la tabla de submúltiplos. Aquí partiríamos de la unidad central, por ejemplo, si tuviésemos metros, pues los metros los colocaríamos en esta, en la tabla de múltiplos, aquí irían los metros. Y los metros, digamos, como que es la base desde donde partimos para hacer los múltiplos y los submúltiplos. Entonces, los múltiplos serían, si aquí tuviésemos, por ejemplo, los metros, la siguiente unidad, que serían 10 elevado a 1, serían los decámetros, la siguiente los hectómetros, los siguientes kilómetros, megámetros, gigámetros, terámetros, o sea, desde la unidad fundamental, que serían los metros, pues vamos a tener una serie de múltiplos. Y, contrariamente, allí os he escrito los submúltiplos, es decir, vamos a ir bajando desde aquí para abajo. Si aquí arriba estuviese la unidad principal, que por ejemplo serían los metros, la unidad base, digamos, pues luego irían decímetro, ya sería un submúltiplo, que sería por 10 elevado a menos 1, centímetros, en ese caso, valdría para cualquiera de las unidades fundamentales, centímetros, 10 elevado a menos 2, milímetros, 10 elevado a menos 3, aquí están los posibles submúltiplos que puede tener desde la unidad fundamental. Y os fijáis que las tres primeras van bajando de 1 en 1, 10 elevado a menos 1, menos 2, menos 3, y luego ya van de 3 en 3, 10 elevado a menos 6, que serían los micrómetros, nanómetros, en ese caso, en el ejemplo que estamos viendo, el prefijo nano sería 10 elevado a menos 9, el pico 10 elevado a menos 12, o sea que simplemente para poder saber las equivalencias, pues ya sabéis que las primeras van de 1 en 1, 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, 10 elevado a 3, igual ocurre aquí, decícentimili, de 1 en 1 van bajando y luego ya suben de 3 en 3. Bueno, pues ahora lo que vamos a aprender a hacer cambios de unidades desde unas unidades a las otras. Pueden ser desde cualquiera de los múltiplos a los submúltiplos o desde submúltiplos a las otras. A continuación vamos a hacer un cambio de unidades, de unidades teniendo múltiplos o submúltiplos, vamos a hacer cambios de unidades de unos a otros. Os voy a dar un pequeño truco en el que vamos a seguir esto que os he escrito aquí que os lo voy a explicar. Aquí colocaríamos la cantidad que queremos cambiar de unidad. Aquí arriba en el numerador vamos a poner la unidad de la que partimos y en el denominador vamos a poner a la que queremos llegar. Os explico con un ejemplo. Si queremos pasar kilómetros a nanómetros, 7 kilómetros, pues vamos a apuntar el 7. Tenemos que poner un por. Donde viene la A vamos a poner desde donde estamos y su valor. Estamos en kilómetros, luego estaríamos en el kilo, que vale 10 elevado a 3. Luego arriba en el numerador voy a poner 10 elevado a 3. ¿Y a qué quiero llegar? A nanómetros. Pues voy a buscar los nanómetros. Los nanómetros son 10 elevado a menos 9. Pues lo voy a poner aquí, 10 elevado a menos 9. Simplemente resolviendo esta operación pues ya lo tendríamos. Aquí tenemos potencias de la misma base que están dividiendo. Luego restamos los exponentes y sería 3 menos menos 9, que sería igual a 12. Entonces multiplicaríamos 7 por 10 elevado a 12. Sería el resultado en nanómetros y ponemos la N de nanómetros. Recordad que cuando estamos restando pues tenemos que restar cada cosa con su signo y al restar 3 menos, el menos 9, por eso me quedaría 12, porque realmente es 3 más 9, que son 12. Entonces me queda 7 por 10 elevado a 12 nanómetros. Bueno, lo vamos a ver con el siguiente ejemplo. Vamos a colocar la unidad de la que partimos del 8 y vamos a poner un por. Estamos en hecto, de hectómetros a gigámetros. Entonces estamos en el hecto, que sería este. Y el hecto vale 10 elevado a 2. Entonces arriba vamos a poner 10 elevado a 2 y en el denominador a lo que queremos llegar, que son gigámetros. Entonces vamos a buscar los giga, que son, veis aquí, 10 elevado a 9. Pues ponemos debajo 10 elevado a 9. Y ahora tenemos un cociente de potencias de la misma base. Restamos los exponentes. Entonces sería 8 por 10 elevado a menos 7. Y entonces esto ya lo tendríamos en gigámetros. Además, aprovecho ahora para colocaros los símbolos de estos, de los múltiplos, para que la yota se, con y, zeta, hexapeta, todas estas son las letras con las que se representan estos, estos múltiplos. Bueno, pues vamos a trabajar alguno más ahora. Te propongo para que ahora cambies todos estos de unidades para ver si has entendido la explicación. Intentes cambiarlos tú y ahora ya te los voy a explicar yo. Vamos a pasar de metros a nanómetros. Entonces, si estamos en metros, estamos aquí justo en la unidad base. Entonces vamos a poner aquí que serían 0,005 por, como estamos en la unidad base, tenemos que poner 10 elevado a 0 en el numerador. Partido por nanómetros. Ahora buscamos nano. Nanómetros que serían 10 elevado a menos 9. 10 elevado a menos 9. Y ahora, como tenemos aquí cociente de potencias de la misma base, se restan exponentes que serían 0 menos menos 9, que sería 10 menos menos 9, que sería más 9. Menos por menos da más, luego sería más. Entonces sería 0,005 por 10 elevado a 9, en ese caso. Vamos a ver ahora de microsegundos a segundos. Pues buscamos los microsegundos. Siempre el proceso es el mismo. Vamos a poner arriba 4 por, estamos en esta unidad, donde estamos, lo ponemos en el numerador, que serían 10 elevado a menos 6, que estamos en microsegundos, partido por segundos, que segundos, siempre que hablemos de la unidad fundamental, de sea de lo que sea, está colocada en esta posición siempre, que justo corresponde aquí, y esto ya serían a continuación de estos. Entonces, por 10 elevado a menos 6, y los segundos serían, como hemos dicho antes en el caso anterior, 10 elevado a 0. Entonces, esto sería 4 por 10 elevado a menos 6 segundos. Ya veis que simplemente consiste en restar los exponentes. Como este tiene menos 6 y este tiene un 0, pues es 4 por 10 elevado a menos 6. Y ahora vamos a pasar de decímetros a micrómetros. Entonces, estamos en decímetros. Vamos a buscar los decímetros y es 10 elevado a menos 1. Luego vamos a poner 32 por 10 elevado a menos 1. Y debajo, los micrómetros, que serían estos, 10 elevado a menos 6. Debajo, 10 elevado a menos 6, que es a lo que le queremos pasar. Entonces, ahora ponemos 32 por menos 1. Aquí tendríamos menos 1 menos menos 6, que sería más 6 menos 1 más 6, que sería igual a más 5. Luego sería 32 por 10 elevado a 5 micrómetros. Esta sería la forma de cambiar unidades. Siempre en el numerador. Aquí vamos a poner, vamos a poner el número que queremos cambiar en el numerador de donde partimos y en el denominador a donde queremos llegar. Lo buscamos en la tabla de múltiplos y de submúltiplos, que son las que los debéis aprender y de esta forma ya se queda resuelto. Bueno, pues hasta aquí llegó la explicación de hoy. Si este vídeo te ha servido, ya lo sabes, te agradezco muchísimo de si me dejas un like o un comentario. También te animo a suscribirte al canal Profe Arantxa que sigue creciendo gracias a vuestro apoyo. Además, te dejo en la caja de descripción del vídeo el enlace a toda la lista de reproducción completa de este tema, de magnitudes fundamentales, la magnitud, la medida, para que puedas ver cada uno de los vídeos de este tema relacionado con el método científico. Y nos vemos en la próxima clase. ¡Chao! Visita la web profearantxa.es. Déjame un like si el vídeo te ha servido. Te animo a suscribirte al canal y a dar a la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Juntos seguiremos creciendo. Sígueme en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. En el canal de Educación Profe Arantxa puedes aprender fácil y ver nuevos vídeos tutoriales todas las semanas. Retos básicos matemáticas los lunes, matemáticas los miércoles, física y química los domingos y test y quiz una vez al mes. Aprende, estudia, practica y aprueba. Con trabajo y constancia todo es posible. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.